¡Vaya a seguir arriba! ¡Vaya a seguir arriba! ¡Vaya a seguir arriba! Hay que negarse a sí mismo Tomar tu cruz todos los días Y eso no es fácil Pero todo podemos en Cristo Él nos dará la fortaleza Dejando atrás toda tristeza En su presencia Vale la pena seguir a Jesús Vale la pena cargar esa luz Morirá el mundo Y vivir en su luz A pesar de lo que venga Vale la pena ¡Vaya a seguir arriba! ¡Vaya a seguir! ¡Vaya a seguir! ¡Vaya a seguir! Vale la pena ¡Vaya a seguir! ¡Vaya a seguir! de lo que venga, vale la pena, a pesar de lo que venga, vale la pena.